¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado? Ha salido un nuevo tema, ¿no? Parece de Epidemic. El tema de Amarela, Amarela, Amarela. Ese tema estaba muy duro, loco. Perreo Sin se llama. Un tema con Kenan. Vamos a ver, en verdad estos chamaquitos tienen talento, ¿eh? Son jugadores del Free Fire también, el Kenan. El chamaquito este tiene buena voz, ¿eh? Cuando eso se te apague y lo quieras prender. Mami, me gusta cuando tú te pones y locamente gritas del placer. ¿Por qué no quieres...? Mami, me gusta cuando tú te pones y gritas del placer. Dice el chamaquito, ¿o qué? Soy relaciones... Oye, pero tiene buena voz. Es un artista, Kenan. Es un artista. Kenan es un artista o también es un creador de contenido. Oye, tiene... Mami, me gusta cuando tú te pones y locamente gritas del placer. Mami, me gusta cuando tú te pones y locamente gritas del placer. Oye, es un artista, es un artista, vale. Oye, está bueno el tema. Te pago la matrícula que quiero verte bien. Ese culo sobresale en el traje que te compré. Quiero verte lo que gano otra vez. Quiero verte lo que no te dio. Oye, esto está bueno. Esto está bueno. Oye, me gusta el tatuaje que tiene en el cuello. Oye, tiene flow el tatuaje, ¿eh? Quiero verte lo que gano otra vez. Quiero verte lo que no te dio. Me gusta el tatuaje. Porque tú eres mi fantasía sexual. Es un artubo que no puedo calmar. ¿Qué le pasa a la muchacha esta? A ver, a ver, ¿qué está haciendo la muchacha? ¿Qué está pasando? Algo está pasando en el cuarto aquí, ¿eh? En la habitación, ¿no? La muchacha está como que... Loco, el chamaquito canta bien. El chamaquito canta bien. Siempre reparto. Se quedan sordos con mi sonido y el peso de lo que cargo. Quiero llenarte de travesuras encerrados en el cuarto. Oye, está bueno. No hay nadie y lo vas a entender. Cuando eso se te apague y lo quieras prender. La muchacha está, la muchachita está... Encojonada, ¿no? Como yo, no hay nadie y lo vas a entender. Cuando eso se te apague y lo quieras prender. Tu papi, que es lo que te... No seas malo. No seas malo. No, pero está... El chamaquito tiene flow, el chamaquito. La muchacha está... La muchacha está... La muchacha está... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si hay alguien ese soy yo... Ya no quiere eso. Ya es lo que quiere eso. ¡Esto es la amarela! ¡Esto, esto, esto, esto es! ¡Esto, esto es lo que me gusta! Oye, pero... El Epidemic... Oye, el Epidemic tiene talento, ¿sabes? Chayos, los chamaquitos estos, los creadores de contenido de... Como Epidemic, Nino, Steven también... En verdad, tienen talento para la música, ¿eh? ¡Perreo, perreo, perreo! ¡Míralo, Epidemic, míralo! ¡Míralo, el amarelo! Y es que la letra está durísimo... Ella se ataba a la baldosa y se gana un trofeo Ella salió con las amigas a buscar perreo Porque ella no quiere nada, nada de ti A ti te dijo no y a mí que sí Ella se va a viral con un post en Instagram Y ahora te pasa llorando porque me prefiere a mí Porque ella no quiere nada, nada de ti A ti te dijo no y a mí que sí Porque ella quiere mi perreo Ella quiere perreo Y se lo voy a dar Y se lo voy a dar, loco Porque ella quiere mi perreo Ella quiere mi perreo Y se lo voy a dar Y le doy sandungueo, sin dedo, sin dedo, sin dedo Sandungueo, sin dedo, sin dedo ¿Qué va a venir? ¿Por qué lo hicimos así? Porque nos dio la gana Mira, mi, que nada, perreo ¿Cuál es esa? Quiero perreo Oye Oye, rompió, me gustó, me gustó, me gustó ¿Eh? Ufff Perreo, perreo Nos vamos sin mí con la reacción No, no, espérate No, espérate Pensando en qué comentario